A la Virgen de las Lajas Yo le debo una promesa por haberme concedido el favor que le pedí Virgen, si te eres tan santa, eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Virgen, si te eres tan santa, eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Mi morena, mi morenita, son tus ojos dos luceros Son dos estrellas que brillan encendidas de pasión María Elena, te quiero tanto Que te juro por mi madre, que te juro por mi madre Que tuyo es mi corazón Música A la Virgen de las Lajas yo le debo una promesa Por haberme concedido el favor que le pedí Virgen, si te eres tan santa, eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Virgen, si te eres tan santa, eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Mi morena, mi morenita, son tus ojos dos luceros Son dos estrellas que brillan encendidas de pasión María Elena, te quiero tanto Que te juro por mi madre, que te juro por mi madre Que tuyo es mi corazón Música Música Música